El actor Joaquín Cosío, que lo conocimos como El Cochiloco, tiene una historia que contar. ¿Quieren saberla? Claro, lo cierto es que tampoco yo era demasiado consciente, era un niño. Yo crecí siempre, mi madre murió cuando ella tenía un año, entonces siempre crecí con mis tías y con mi abuela y mis tías abuelas, entonces nunca fue demasiado claro que yo no tenía a mi mamá ni a mi padre, ¿no? Pero por lo demás, pues, fue una infancia muy feliz, rodeado de cuatro mujeres que me querían mucho, cuatro mujeres que me rodeaban de muchas atenciones y de mucho cariño. Ya, pues, con el paso del tiempo, va descubriendo, pues, que no todas las infancias son iguales ni similares, pero en realidad, más que otra cosa, fue una infancia llena de cariño y de mucha atención. Pues llegué a eso, también se hace un poco confuso, pero llegué a cursar el quinto de primaria, en la primaria Jesús Urugueta, una que estaba frente al Monumento a Juárez, donde todavía está, pero llegué a cursar eso. Antes había estado en Mexicali, va a California, donde viví, creo que dos años, y todo esto en un viaje que empezamos a hacer, que mis tías me organizaron para alcanzar a mis hermanos y a mi papá. Sí, desde luego fue una infancia, pues, llena de contrastes y de, yo no sé qué tan distinta sea de otras infancias, pero, pues, una infancia llena de, ciertamente, de mucha actividad, de muchos viajes, de muchos encuentros. De pronto, cuando llegué a Mexicali, Oja, California, cuando iba a cursar tercero de primaria, o, sí, más o menos tercero de primaria, me encuentro con, que me presentan a mis hermanos, a los que eran mis hermanos, porque yo no los había conocido antes. Entonces, con ellos empiezo a vivir, pues, otro tipo de vida y otra experiencia muy distinta a la que tuve en Nayarit. Sí, pues, una infancia movida, llena de, de actividad, de acción, de, de encuentros. ¿Cómo fue que le empezó a ser actor, cómo fue que le empezó a ser actor? Pues, como, como una buena vocación, pues, experto sola, yo no tenía una conciencia muy clara de que, de que iba a ser actor, o de que quería ser actor. Yo estaba en la preparatoria del Chamizal, en la prepa, y me juntaba mucho con un amigo que vivía allá, a la vuelta de donde yo vivía, a la vuelta de mi casa. Estábamos juntos en la prepa y en el salón, y yo me juntaba mucho con él, se llamaba Héctor Aguilar y en él ya murió. Un amigo, pues, muy inteligente y un personaje muy estudioso. Y yo, por el contrario, pues, era un poco más disipado y un poco más desordenado. Pero siempre me juntaba con él porque me llamaba mucho la atención todos los proyectos que él hacía, todas las actividades que él realizaba. Y en algún momento él, este, me dijo que nos, me dijo, mira, vamos en la tarde al grupo de teatro. Hay una invitación a formar parte de un grupo de teatro, yo no tenía la menor idea ni siquiera de lo que era teatro, ¿no? Y lo acompañé con, pues, como lo hacía siempre. De alguna manera sabía que, siguiéndolo a él, me iba a encontrar con experiencias interesantes. Recuerdo que gracias a él también entré a un club de excursionismo, como hicimos viajes a la sierra de Chihuahua, a la Cáscara de Valencia. Y entonces siempre yo sabía de antemano que, que siguiéndolo iba a tener experiencias interesantes y divertidas. Perdón. Entonces fui con él. Y fuimos esa tarde a la cita que anunciaban para formar un grupo de teatro. Yo repito que no tenía la menor idea de lo que era. Y fui, empezamos a platicar, y estaba un maestro que se llamaba Enrique Centeno. Y empezó a platicar, y de pronto yo estaba involucrado en una puesta en escena, sin tener la menor idea de lo que era eso. Ya tenía yo que memorizarme un papel, en fin. Y de pronto, pues, pasó el tiempo rapidísimo, y llegamos el día del estreno. Y, bueno, ¿qué puedo decir? La experiencia de pararme en el escenario, y de pronto de actuar, sin tener ya una conciencia muy clara, fue un momento deslumbrante, que ciertamente puedo decir que me marcó para siempre. Es decir, ese momento fue extraordinario, lo recuerdo perfectamente. Fue en un teatro que estaba en la avenida Lerdo, un teatro viejo, que creo que ya no existe. O creo que lo hicieron en una cosa de estas iglesias, o de estos foros religiosos. No recuerdo el nombre, tenía el nombre de una señora. No, de esto me acordaré. Pero, recuerdo con claridad que además mi participación generó muchísima risa. El director me felicitó, y bueno, yo no tenía una clara conciencia de lo que estaba haciendo, pero sí sabía que algo me estaba causando una emoción inmensa y desconocida. Y desde ese momento, a la fecha, no he dejado de actuar. Estoy hablando más o menos del segundo año de preparatoria, por ahí. Sí, más o menos. Y de entonces, a este momento, pues nunca he dejado de actuar. Es decir, de repente volví a buscar la experiencia posteriormente de trabajar con Enrique Centeno. Me metí al Teatro de la Segurada, con el maestro Estrada, Francisco Estrada, que ya murió también. Y ahí me fui metiendo hasta que conocí a Octavio Trías. Un director que fue bastante reconocido posteriormente, incluso acá en México. Y tuvo muchas instituciones. Y ahora, creo que una de las salas de los teatros que están en el PRONAF, estos teatros nuevos, se llaman Octavio Trías. Hasta que lo conozco a él, encuentro yo una... Además de todo el asunto del placer estético y de todo el gozo de hacer teatro, encuentro una coincidencia en relación al tipo de obras de teatro y al tipo de sentido de lo que era actuar. Y hago una mancuerna con Octavio Trías, que nos lleva durante varios años a llevar varias puestas en escena, ahí en Juárez, y empezar de pronto a ganar posiciones y a consolidar un grupo, y de pronto a ser invitados a muestras nacionales y empezar a ganar cierta connotación, cierto reconocimiento. No, también, también es algo que tengo que decirlo, pues no. Mi carrera como actor es una carrera que no decidí del todo, ¿no? Es decir, yo de alguna forma he dado esta vida tan azarosa, con tanto movimiento, no tenía una clara conciencia ni siquiera de lo que yo quería o pretendía hacer de mi vida. De pronto en Ciudad Juárez, mis hermanos me terminan la secundaria, la preparatoria, y de pronto me dicen que aquí quiero estudiar, no tengo la menor idea de qué quiero estudiar. Yo solo sé que hago teatro con mi grupo de teatro, pero lo considero siempre una actividad paralela, una actividad que hago como una especie de diversión, como todas las noches ir a jugar un partido de fútbol, o no sé, como algo tan divertido y tan placentero que no podía ser un trabajo. Entonces me aboco y decido estudiar comunicación, y en realidad estudié comunicación porque era, en aquel tiempo, una de las carreras más baratas, ¿no? En la Universidad de Chihuahua, en la UACH. Una carrera que no era demasiado costosa y de pronto me entero, pues, que está vinculada con las humanidades y con la historia y la redacción y la literatura, y me interesa y me decido estudiar comunicación. Y mientras tanto, nunca dejé de hacer teatro. Obviamente, como te decía, pues, era hacer teatro como cuando te juntas con unos amigos o si te vas a jugar un partido de básquetbol, o te vas a jugar fútbol o un juego de billar, etcétera. Para mí era un momento que esperaba siempre al final del día, ¿no? Irme a juntar con mi grupo para ensayar la obra teatral. Pero en el día, pues, yo me abocé a estudiar una carrera, terminé una carrera en ciencias de la comunicación, y, pues, empecé a trabajar, tuve también bastante suerte en eso. De pronto, me gustó el diseño gráfico, hice diseño gráfico, empecé a ganar, a poder vivir del diseño, empecé a dar clases en la universidad, empecé a... entré a un taller de literatura. En fin, mi vida se movía así, sin una definición muy clara, más bien atendiendo a una especie de instinto que hasta la fecha, pues, es el que me ha guiado, más que otra cosa, ¿no? Más que la conciencia y la razón, un instinto y un olfato que de alguna manera me han llevado por el camino por el que ahora me conduzco. Y... y siempre, siempre actuando, ¿no? Fui y llegué a ser funcionario de la Universidad Autónoma de San Juárez y siempre actué. Llegué a trabajar en el periódico El Fronterizo y siempre actué. Llegué... mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad y estaba actuando al mismo tiempo. De hecho, ahí tomé una de mis primeras decisiones. El dueño de la agencia de publicidad, un día me dice, este... le pido permiso para ir a... a dar unas... a que... para faltar unos días porque tenía que ir a... tenemos que ir a presentarnos a Chihuahua con nuestra obra de teatro. A Chihuahua y Zacatecas. Y me dice que no, que no me da permiso. Pero que a cambio, él había pensado en ofrecerme el manejo de... de una extensión de la agencia en Ciudad Chihuahua. Que... que me ofrecía ese puesto y que a cambio, pues, que me olvidara de... pues, de hacer teatro y esas cosas, ¿no? Y en ese momento no vacilé y renuncié. Y me fui a mi gira, ¿no? A mi gira, a mi gira con el grupo de teatro a Chihuahua y a Zacatecas. Entonces, de alguna manera, las decisiones que tomé siempre me fueron orientando a... a la carrera que ahora... que ahora ejerzo. Sin embargo, nunca fue con una decisión clara. De repente, llego a la Ciudad de México porque me invitan a formar parte de la Compañía Nacional de Teatro. No porque yo hubiera decidido de pronto me voy a ir a México a... a... no sé, a trabajar, a triunfar, etcétera, ¿no? Simplemente me invitan y voy, vengo sin vacilar a la Ciudad de México. Y cuando las cosas empiezan a ponerse bastante bien... Yo, en realidad, vine a México por la... buscando la experiencia profesional. Yo estaba un poco cansado de... de estar haciendo teatro amateur. Ahí en... amateur en el sentido de que, pues, nunca había dinero, de que los vestuarios eran nuestros, de que las escenografías no existían, de que la luz, pues, no había tal porque nunca hay luces. Y de pronto, es trabajar con la Compañía Nacional de Teatro y, pues, sin vacilar, me vengo a la Ciudad de México, consigo un permiso en la universidad. Y ahí empezó todo. Hasta la fecha. Pues sí, sí. Porque fue una película muy exitosa que tuvo mucha promoción con productores, este, que invirtieron dinero y que además tuvo mucho éxito. El personaje que interpreté, pues, le gustó mucho a la gente. Tuvo... todavía tiene muchísimo arraigo y la gente lo quiere mucho. Es decir, yo me vengo a Ciudad de México. De pronto tengo que decidir también, de nueva cuenta, dejar la universidad, donde yo tenía una plaza, donde yo tenía todo seguro, ¿no? De hecho, eso me lo preguntaba mucho mi papá, mis hermanos, ¿cómo vas a dejar una carrera que está más o menos ya perfilada? ¿Tienes plaza? ¿Eres funcionario? ¿Tu trabajo es reconocido? En fin, toda la seguridad que te pueda dar un trabajo burocrático, institucional, para irte a lo desconocido que es la Ciudad de México de actor. Pero bueno, en ese momento tampoco lo dudé. Y me vine para acá. Empecé a trabajar con la Compañía Nacional. Me regresé a Ciudad de Juárez y de pronto me vuelven a llamar para trabajar otra vez con la Compañía Nacional, con David Olguín, un director muy joven y muy notable. Muy buen dramaturgo y director. Con quien hice también una mancuerna formidable. Y de pronto me salen otras invitaciones para trabajar y decido, tengo que tomar la decisión y decido dejar la universidad y mi plaza y todo. Y irme a la Ciudad de México y establecerme en la Ciudad de México y dedicarme a actuar. Y por fortuna, las cosas marchan óptimamente, el trabajo no falta, me invitan a trabajar montaje tras montaje, empiezo a montar casi tres obras al año. Y de pronto pasar la invitación a una película, a un casting, es decir, en las películas funciona un poco distinto del teatro. En las películas te invitan a hacer una prueba, ¿no? Para ver cómo funciona tu rostro, para ver si funcionas con los otros actores del elenco, etc. Y también al año y medio de estar en la Ciudad de México me llaman y me quedan una película que se llamó Una de Dos, que es donde trabajó Yarez Kanda y Ericka de la Llave. Una película que es muy buena película, pero que fue con poco presupuesto, que no tuvo circulación, no tuvo difusión. Pero fue mi primera experiencia en cine. Y ahí, pues, salen otros castings y empiezo, trabajo en El Tigre de Santa Julia y empiezan a, pues, empiezo a trabajar, ¿no? Y de pronto, pues, llega Matando Cabos, hago mi casting. Me quedo con el personaje. Y efectivamente, después de El Mascarita, después de Matando Cabos, pues, la vida... Digamos que los llamados en cine se acrecientan. Sigo haciendo teatro. De hecho, mi última temporada la acabo de terminar hace dos o tres semanas en México. Una obra que se llama Los Baños. Es muy exitosa también. Es de Chondy Kessinger. En la unidad del bosque. Y de pronto también, pues, sale un casting y hago el casting para James Bond. Y pues, aquí estoy. Es decir, toda la carrera cinematográfica la he hecho sin ningún tipo de... De pronto me han hecho preguntas tan curiosas como, ¿quién me ayuda? O cómo he llegado a donde he llegado, etcétera, ¿no? Esas preguntas me hacen... Pues, se me hacen bastante graciosas porque no hay otra manera... No entiendo que haya otra manera de estar en esto, ¿no? Haciendo tu casting y ganándote un personaje. El personaje de... Este personaje de Bond, pues, un personaje que... Un casting que se hizo a nivel intercontinental. Se hizo en España. En Los Ángeles y en México. Y la cantidad de actores que compitieron fue enorme. Y haberme quedado es, pues, obviamente, algo que me causa un gran orgullo y una gran satisfacción. ¿Tú hubo un repunte tremendo con aquella función de tres partidos en los dos campos latinoamericanos o la mayoría que llegaría al gol en la... No, simplemente no he estado en mi ámbito, en mi expectativa, en mi deseo, en mi necesidad artística. Es decir, lo digo con toda la boca y con todas las palabras. Yo he buscado siempre una ganancia y una búsqueda creativa. Es decir, jamás... Me interesa... Hubo un momento en el que tuve que preguntarme, bueno, ¿qué quieres hacer con tu carrera? ¿Quieres ganar dinero o actuar? Es decir, si yo hubiera decidido hacer dinero, pues, me meto seguramente por cine, por televisión o no sé. Y no, siempre... En ese sentido, nunca he traicionado esos principios básicos de mi aspiración estética o creadora, ¿no? Es buscar un trabajo interesante, algo que me provoque placer, que me provoque trabajo, que me provoque un reto actoral, ¿no? La televisión, no tengo nada contra ella. He hecho televisión, de hecho. Es un medio, es un trabajo, y hay buenos proyectos de pronto, pero no es necesariamente lo que más me satisface. Tendría que decirlo, que lo que más me satisface es actuar en teatro y posteriormente actuar en cine, ¿no? Cuando me preguntan qué es mejor, qué prefiero, pues, son distintos, no son necesariamente muy comparables el cine y el teatro, pero las experiencias son muy distintas y lo que más me llena de emoción y lo que más me entusiasma siempre es una buena obra de teatro, un buen personaje que hay que resolver en el escenario. ¿A quién va a dar vida en este... ¿Perdón? ¿A quién va a dar vida en este... ¿A quién va a dar vida en este personaje? ¿A quién va a quién? No estoy entiendo bien. ¿A quién va a dar vida en este... ¿A quién va a jardir? No, no te entiendo esa palabra. ¿Va a jardir? ¿A quién va a dar vida? ¿A quién va a dar vida? Ah. ¿Cuál va a ser tu personaje? Ya, perdón. Al general Medrano. Que es un personaje, bueno, que ya van a ver ustedes en la televisión. ¿No puede hablar mucho de esto? No, no podemos hablar de más que... Todavía no, digo, todavía falta bastante tiempo. Entonces, es un proyecto que cuidan muchísimo. No podemos decir mucho de la trama. Ciertamente hay muchos ojos puestos sobre el proyecto. Entonces, es muy delicado. Siempre nos piden, y de hecho está bajo contrato, que no podemos informarnos. ¿Pero a decir qué es lo que le trae de especial a la cuatina? Una posibilidad de, en primer lugar, de interactuar con un elenco con el cual yo nunca pensé jamás de alternar, ¿no? En primera instancia, bueno, pues, pero no lo puedo dejar de mencionar, pues estoy con Jesús Ochoa, un actor, este, mexicano extraordinario, y lo estamos pasando formidables. Pero luego, en segundo plano, pues están actores como Matthew Almarie, con un francés, un actor francés, que ahorita, una de sus películas estuvo nominada al Oscar, está Judy Dance, digo, estoy en el elenco donde está Judy Dance, donde está Giancarlo Giannini, donde va a participar el Pacino, es decir, no sé, pues eso es increíble, yo en ninguna manera, en ningún momento pensé alternar, estar en el mismo casting, en el mismo cast de una película donde estuvieran estrellas de esta magnitud, ¿no? Eso es por un lado, y por otro lado, pues estar en una producción de esta envergadura, es decir, es una producción, pues sí, hay que decirlo de primer nivel, donde todos los detalles están cuidados, donde somos atendidos de una manera extraordinaria, donde nuestro trabajo se respeta profundamente, somos atendidos con mucha delicadeza, con mucha amabilidad, el crew, el equipo es enorme, y nos ponen mucha atención, el director es extraordinariamente sensible, es muy amable, en fin, es una experiencia única, extraordinaria, es un hombre afortunadísimo, sí, no lo creo, francamente, mira, yo soy un actor con un tipo muy particular, es decir, soy un actor de muchas, una característica muy mexicana, no tendría problema en hacer películas de otro tipo, pero no creo necesario erradicar allá, no me interesaría demasiado, ¿no? me interesa lo que se hace acá, me interesan los temas nuestros, me interesa lo que se produce acá, evidentemente, si hay invitaciones y posibilidades de trabajar en producciones de Hollywood, en producciones de este nivel, yo encantado de la vida, ¿no? pero no creo yo, francamente, que tenga, que vaya a ser necesario vivir en Los Ángeles, de hecho, bueno, ¿quién pensaría que yo, radicando en México, siendo un actor de Ciudad de Juárez, de pronto estoy en James Bond, ¿no? no tuve necesidad de nada, no tuve que irme a Los Ángeles a sufrirla, ni a trabajar de mesero, ni nada, mi carrera la he hecho en México, en mis castes los hago en México, y es en México donde me han reconocido, donde me han ofrecido estos papeles. ¿Por qué no hay gente que si se pone la camiseta de indios sobre todas las... Uy, pues, muchísimas razones, evidentemente, pues una es la carrera, el otro, pues es complicadísimo establecer las relaciones, mucho más en ese tipo de profesión, tendría que decir que por un lado, obligatoriamente, he dedicado mi vida y mi tiempo a mi trabajo, evidentemente, pues he tenido muchísimas relaciones, pero dos o tres bastante importantes, pero que nunca he podido concluir, no estaba el matrimonio en mi plan, en mis planes de vida, no lo he estado hasta este momento, no sé qué pueda pasar después, pero, pues sí, nunca fue una prioridad realmente, ¿no? Evidentemente, pues he tenido novia, he tenido relaciones muy importantes, pero bueno, así es la vida. Sígueme en Twitter o Facebook como AlejandroZRadio y coméntame qué te parecen estas entrevistas. Hasta la próxima.